En el vasto teatro de la historia, la Inquisición española desplegó su telón oscuro y prolongó su sombra durante más de tres siglos. Desde su nacimiento en 1478 hasta su abolición en 1834, esta entidad persistió como un espectro en la conciencia colectiva. En el escenario de la historia, la Inquisición española fue testigo de grandes cambios, descubrimientos, revoluciones y un mundo que evolucionaba. Sin embargo, su sombra persistía, tejiéndose en la trama de eventos que definirían eras y generaciones. Los documentos históricos revelan la crónica de una entidad que, aunque abolida formalmente en 1834, dejó una impronta imborrable en la psique colectiva. Su influencia perduró mucho después de que la última hoguera se extinguiera. Hoy, en la España moderna, las sombras de la Inquisición siguen alargándose. En la literatura, el arte, la cultura, su presencia se filtra como un eco lejano, recordándonos que, incluso en la luz del presente, las sombras del pasado persisten. La Inquisición española, una sombra prolongada que se desvanece lentamente, pero que deja cicatrices indelebles en la historia de un pueblo. La Inquisición de la Inquisición La Inquisición La Inquisición